Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, el afilado... ¡No! Las noticias de ayer... ¡HOY! ¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo Las Noticias de Ayer... ¡Erembo bajita, eh! ¡HOY! Las noticias de ayer hoy, estamos a día 22, vamos a hablar de las noticias del día 21 y son 4 noticias en el caso de ayer, 4 noticias, solo 4 y la primera, más que de videojuegos, aunque también está metida en el marco de los videojuegos es una curiosidad que... que a mí me... me ha extrañado muchísimo Bueno, hablamos de Charles Dance, un actor o... podemos llamarlo Charlie Baila, pero no, Charles Dance que si os digo, Charles Dance, igual la mayoría ni tenéis ni putida de quién es este hombre pero si os digo que es el actor que ha interpretado a T. Will Lannister en Juegos de Tronos ya la cosa cambia, ya la cosa cambia pues bueno, este actor, para el que no lo sepa es el que va a doblar la voz del emperador... emperador... emperador de Nilfgaard ¡Joder! de Nilfgaard en The Witcher 3, ¿vale? es el emperador con más poder del mundo de The Witcher y bueno, tiene un trasfondo mucho más gordo pero el que no se haya leído los libros de The Witcher igual todavía no lo sabe pero bueno, emperador de Nilfgaard, ¡joder! y bueno, lo... lo curioso es que ayer salió un video en el que este... este actor sale doblando un poco a su personaje y habla un poco de lo que es The Witcher 3 y es algo que a mí... o sea, algo que hice en este pequeño vídeo es algo que a mí me ha extrañado muchísimo porque un actor de este calibre... porque el tío... el tío ha trabajado muchísimo un actor de este calibre... eh... nunca había participado en un videojuego lo hice... lo hice en esta entrevista que es el primer videojuego en el que... en el que trabaja y yo me he quedado a cuadros, o sea... le han dado la oportunidad, vamos a ser muy claros le han dado esta oportunidad de doblar a este personaje por haber interpretado a The Witcher 3, punto o sea, que antes de esto, este tío ha estado en multitud de pelis en teatro ha estado muchísimo y es la primera vez que se le mete algo así lo bueno es que... el tío ha estado encantado con esta... con esta participación en el juego y seguramente lo vamos a ver en otros... en otros tantos y yo me alegro porque el tío tiene una voz y una presencia que... que impone bueno, ya está segunda noticia hablamos de Dragon Ball Genovers si... estáis un poco al día de lo que es el universo Dragon Ball sabréis que hace poco salió una película em... que se llama Dragon Ball Fukatsu no... no es... o algo así en el que Freezer vuelve con una nueva transformación y Goku y Vegeta también tienen una nueva transformación en la que el pelo se les pone azul pues bueno, tanto la nueva transformación de Freezer como los nuevos... las nuevas transformaciones de Goku y Vegeta van a salir en Dragon Ball Genovers en formato DLC ¿vale? este DLC va a salir en mayo no hay fecha todavía pero va a salir en mayo y... bueno, no tiene mala pinta aparte de estos personajes hay otro más un patrullo del tiempo para poder elegirlo ropa para comprar en el juego y unas cuantas misiones secundarias referentes a... a esto tiene buena pinta tiene buena pinta o sea... vamos, han tardado 17 milésimas de segundo en sacarle provecho a la película pero está bien habrá que ver esa es otra el precio de este DLC pero bueno, ya os informaremos cuando... cuando se... se desvele tercera noticia que esta a mi me ha sentado como una patada en la boca lo digo así ya sabéis que Disney ahora es la dueña de Star Wars eso es así es la... la dueña de Star Wars y bueno, si en su día dijeron... bueno, Disney y Lucas porque Lucas también... bueno, vamos a dejarlo en Disney, ¿vale? si en su día dijeron que todo el universo expandido de cómics y demás no era canon o sea que no era historia oficial para pegarle la patada a... ahora vienen con que los juegos de Bioware tampoco son canon lo cual tiene una lógica aplastante porque la mayoría de... de lo basado en esto está basado en cómics o sea, por ejemplo el primer Kotor se basa en... la historia de Darth Revan y bueno, eso en las películas no sale ni se nombra pero bueno los videojuegos de Star Wars de Bioware bueno, de Bioware y de Ossidian porque Kotor 2 no es de Bioware los juegos de... de estas dos compañías de Star Wars tampoco van a ser canon vamos, Disney lo que está haciendo es que si no lo ha hecho él no existe así de simple si no lo han hecho ellos no es canon y ya está de hecho a mí me siento como una patada en la boca porque es lo que digo dejando de lado las películas que son buenísimas oh son buenísimas los cómics tienen arcos argumentales que se meriendan a las películas los juegos por lo menos Kotor 1 tienen un arco argumental que se merienda un poquito a alguna de las 6 pelis pero nada no es canon y nos jodemos todos venimos con la última noticia de hoy que esta ha sido yo me he rido como un desgraciado con esto nos vamos a Brasil brasileños así se llaman si bailo y tenemos a dos jóvenes y dicen vamos a atacar gente vamos a atacar gente y que usan para atacar gente una pistola creo que se llama Gunkong la pistola es de Play de Playstation y bueno los muchachos se acercaron a varias personas lograron robar a dos a un hombre un móvil y a una mujer un móvil también y luego los trincaron vale los trincaron porque los tíos fueron tan imbéciles vamos a decir así tan jodidamente imbéciles cada hora de atacar con la pistola o sea tú imagínate dame el dinero dame el dinero dame el dinero o todo lo que tengas dame el móvil y tú te fijas en que mi pistola en el lateral tiene el logo marcado de Playstation vale marcado pues llegó un momento en el que habrá alguien que que es lo que pasó pero a ver hijo de mi vida hijo de mil putas eso es una pistola falsa y los trincaron o sea es que hay que ser muy tonto hay que ser muy tonto pero esto no es el único caso o sea algún día algún día yo tengo que hacer algo de eso será el inicio de los tops en Google Games podía ser chulo podía ser chulo top 10 de atracos con periféricos de consolas no te ha mentado hacerlo no te ha mentado hacerlo porque yo recuerdo por ejemplo uno que atracaba con la pistola de la Super Nintendo que es una pistola gris que eso nadie se cree que es una puta pistola pero bueno nada más lo dejamos aquí espero vuestros comentarios sobre estas noticias la primera y la última me han gustado la tercera me ha sentado como una patada en la boca pero bueno nada más si queréis estar atentos a todas las novedades del canal suscribiros seguidnos por Twitter Facebook bajad la aplicación que hay en la descripción del vídeo si tenéis Google Chrome o Facebook y si queréis donar algo yo que sé pistolas de juguete para que salgamos a robar no pistas no pero por ejemplo un dólar o lo que os dé la gana en el link de Patreon en la descripción del vídeo podéis hacerlo nada más nos vemos vamos a ver vamos a ver